Ven, luciernaga de amor, ven, tesoro de amaneceres, ven, refugio celestial, ven, poesía de grandes pueblos Mañana no venceremos, mañana ya es hoy, escucha el latido del corazón, no puede más, no puede más de amor Ven, luciernaga de amor, ven, tesoro de amaneceres, ven, refugio celestial, ven, mujer revolucionaria Mañana no venceremos, mañana ya es hoy, escucha el latido del corazón, no puede más, no puede más de amor Mañana no venceremos, mañana ya es hoy, escucha el latido del corazón, no puede más, no puede más de amor Mañana no venceremos, mañana ya es hoy, escucha el latido del corazón, no puede más, no puede más de amor Ven, luciernaga de amor Mañana no venceremos, mañana ya es hoy, escucha el latido del corazón, no puede más, 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 no puede más Gracias.